La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica. Que en mis labios no hay engaño. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo, con mi apelación, vengo a tu presencia. Y al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes.